Son cuatro meses que, como mínimo, durarán las obras de repavimentación de la Avenida Independencia de los Andes. Los trabajos parten el próximo 15 de febrero y, a contar de esa fecha, la calle Rancagua cambiará la dirección como una manera de paliar los efectos negativos que implicará la suspensión del tránsito vehicular en la Avenida Independencia. Salimos a la calle para preguntarle a los vecinos qué les parece esta medida, la que, si bien valoraron sobremanera, manifestaron que no será fácil el tránsito por Rancagua, dado el pésimo estado en que se encuentra. Malísima, asquerosa, sobre todo en el sector entre Esmeralda y O'Higgins. Hay un socavón de aproximadamente dos metros que ya está cruzando la mitad de la cuadra, o sea, la mitad de la calzada, si te puede decir. La calle Rancagua está malísima. Está muy mala, además de solamente la Rancagua, hay un montón de calles más. No me sé cómo se llama la de ahí, pero ese que es Perú, también está asquerosa. O sea, yo los días de colegio bajo todas las mañanas por ahí, y no, está pero muy mala, muy mala la, todas, en fin, todas las calles. Y el 15 más encima cierran la de acá y hasta la van a dejar más transitable, entonces va a estar peor. La condición de la calle de Rancagua está mala, muy mala, muy mala. Yo ya llevo como cinco años con esta misma, problema ya al inicio ahí con Rodríguez, está mal, al inicio igual de ya al lado del cuerpo bombero. Un hoyo gigante ahí atrás y la calle de Cono'Higgins, malo, muy malo, ya muchos años así. Si es por el beneficio de las otras calles, me parece que hay que hacerlo, de todas maneras hay que hacerlo. Lo que se preguntan los vecinos es en qué condiciones va a quedar la calle Rancagua una vez que asuma todo el flujo de tránsito vehicular de la avenida Independencia, esto considerando el mal estado en que se encuentra. De ahí que existe preocupación entre los andinos por el alto movimiento de vehículos por este sector, el que a simple vista exhibe forados de consideración. Aún así, las personas consultadas creen que este es el costo que hay que pagar, por ver progresar a la ciudad. Bueno, yo creo que si los barreros son para bien de nuestra ciudad, hay que aceptarlo. Va a ser medio difícil, digamos, el cambio, digamos, de sentido de la calle. Así que no sé, pero me imagino que habrán ingenieros de tránsito que tendrán que saber. Menos seguro, menos seguro, por las condiciones que está acá y acá, por las condiciones y justo en este tiempo, donde hay alto tráfico, llegan muchos extranjeros acá al país, como los andes, puertos terrestres. Entonces, yo lo encuentro óptimo. Esta semana se realizó un proceso de encuestaje en la avenida Independencia, con la finalidad de conocer cuál es la realidad de los vecinos que habitan ese sector, en términos de cuántos vehículos poseen, por ejemplo. Lo que por estos días se busca es generar las medidas de mitigación para aquellas familias que tienen movilización propia y que no tendrán dónde dejar sus vehículos a partir de la repavimentación de avenida Independencia.